Estamos en el Zoom de Cardinales Alto Panorama, tomando un café con Silvina Martínez, gerente de compras, pero además una de las titulares de Bertoli. ¿Cómo estás Silvi? Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y no, muy bien, muy bien, contenta. Contame cómo es el escenario de Bertoli hoy, cuántas tiendas tienen en Córdoba y cómo, bueno, cómo es el plan, digamos, para desembarco en otras provincias o no. Sí, 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 de hecho nosotros tenemos 22 tiendas, 9 son franquiciadas y 13 directas. Estamos, digamos, en Córdoba y también en Catamarca y La Rioja, con presencia en Catamarca y La Rioja y también estamos en la zona de Cuyo con presencia de vendedor, de viajante. ¿Cuántas de las tiendas están en Córdoba? Y mira, tenemos varias, lo que pasa es que están en localidades como Villa Ascende, Altagracia, La Falda y varias en el centro, digamos. Lo que pasa es que estamos en distintas zonas. Antes, fuera de esta grabación, de este podcast, me contabas un poco la historia del nombre, que me pareció que está bueno, de la empresa en sí, ¿no? Es una empresa que tiene 90 años ya y que originalmente fue fundada por Don Bertoldi, que después la adquieren ustedes. Contame cómo fue un poco eso, ese camino. Bueno, como te comentaba, mi papá cuando compró la empresa ya tenía este nombre, él se dedicaba, porque ha sido, digamos, químico-industrial, se dedicaba a hacer de estas, estos, shampoo, bueno, hacía de los sol en esa época y revendía. Bueno, cuando compró la empresa, bueno, contaba con este nombre y él empezó, digamos, a tener que ir a Buenos Aires a comprar mercadería y demás. Y, bueno, y entonces resultó que él por ahí decía, bueno, yo soy Raúl Martínez, vengo de Córdoba. ¿Esto en qué año fue, Silvia? Y imagínate, te estoy hablando hace 45 años atrás. Entonces él iba y, bueno, y por ahí como que decían, bueno, ¿quién es? o ¿de dónde viene usted? Bueno, entonces como que no reconoció. Cuando él le decía, no, bueno, pues esto es un negocio que se llama Bertoldi, era como que ahí le abrían las puertas y decían, ah, Bertoldi, sí, de Córdoba, usted se dedica a la peluquería. Bueno, entonces mi papá decidió en ese momento dejarle ese nombre. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Porque yo recuerdo que hace varios años atrás Bertoldi estaba fundamentalmente en el centro y era un negocio que le vendía, sobre todo, peluqueras, ¿no? Como con un público muy, muy específico y ahora es como que se masivizó. Sí, a ver. ¿Cuál fue el punto de esa inflexión? Nosotros nos dedicamos a todo lo que es la comercialización de productos de belleza. Siempre nuestro origen, digamos, ha venido desde el lado del pelo, digamos, desde el lado de la peluquería. Nosotros nos vemos muy identificados con este cliente y obviamente que, bueno, que ha ido evolucionando la cosmética, la industria de la belleza. Entonces, bueno, hemos ido evolucionando con esto y acompañando a todos los profesionales de este rubro, también incorporando otros rubro como es la estética, el maquillaje, las pestañas, las uñas. Entonces, bueno, ha ido evolucionando la industria y hemos, bueno, con eso ido acompañando todo este crecimiento y, bueno, y hemos ido sumando tiendas y tratando de llegar al cliente, digamos, porque, bueno, con esto de la cercanía, de estar más cerca de nuestros clientes y de encontrarnos muy, bueno, muy cerca de ellos. ¿Identificás así algún año o alguna época que dijeron ustedes, bueno, no, además de ir a los peluqueros tenemos que llegar a todo el mundo, digamos, a la señora que se tiene en su casa, al que se está por, al que se quiere maquillar? ¿Recordás un momento así que vos digas, bueno, este fue el punto de inflación que la vimos y dijimos, tenemos que masivizar? Yo te diré que hace por lo menos 10 años, bueno, nosotros vimos esta necesidad del consumidor final o del público con esto de querer buscar un producto profesional, de querer tener otro tipo de cercanía, este tipo de mercadería o de productos que nosotros vendemos. Entonces, bueno, es como que yo considero que ahí nosotros empecemos a evolucionar, a hacer otra propuesta, a realmente avanzarnos mucho en el asesoramiento, nosotros tenemos, digamos, una fuerte mirada hacia asesorar, digamos, de que nuestra venta sea asistida, a poder brindar toda la capacitación, constantemente estamos capacitando a todo el plantel, digamos, de gente que tenemos, de colaboradores. Entonces, bueno, tenemos una mirada muy hacia la atención, hasta el asesoramiento, o sea, de buscar, digamos, que el cliente realmente encuentre, digamos, un servicio, una calidad, un asesoramiento que nos diferencie. Porque además, en todo este tiempo, de un tiempo a esta parte, en realidad se han, también han aparecido una infinidad de productos, porque antes yo me acuerdo cuando éramos chicos, había dos o tres estilos de shampoo, ahora hay 800 para el pelo, poquito lacio el pelo que tiene una ondita para el no sé qué, o sea, hay un abanico de productos inmenso, ¿no? Sí, sí. Ha crecido mucho en la categoría. Bueno, es una industria que yo creo que es una de las que más ha crecido, también se ha incorporado en este último tiempo, todo lo que es la tendencia del hombre, digamos, que se cuida más, que la barbería, que en estos últimos años se ha desarrollado un montón, o sea, eso ha ido evolucionando y obviamente que la gente cada vez busca más productos especializados, si vos tenés rulo para el rulo, si tenés el pelo finito para el pelo finito, o sea, como que cada vez hay más variedad y donde uno puede encontrar realmente el producto indicado para, bueno, lo que estés buscando o de la necesidad puntual que tengas. ¿Y se empieza a ver en la industria, en la categoría, esta tendencia del consumo sustentable? Sí, sí. Cada vez más, o sea, cada vez más hay una tendencia a este esto, de hecho que hay muchos productos ahora que vienen sin parabenos, sin sulfatos, cruelty free, o sea, productos que tienen, que están más desarrollados en base a la naturaleza, hay muchas líneas, digamos, y mucha investigación en este tipo de productos y cada vez, digamos, yo creo que la gente también se ve más involucrada en averiguar, en investigar, en buscar este tipo de productos. Silvia, ¿cómo impacto? Yo los miro a ustedes y se me viene a la cabeza la campaña, la Ikepro, ¿cómo impacto a la campaña en la marca? La verdad que fue una campaña muy linda para nosotros, nos vimos muy representados, bueno, esto de sentirnos como un profesional, o sea, sentirte como un profesional, nosotros nos vemos muy identificados con los profesionales de esta industria, entonces fue como que realmente nos pudimos hacer propias de esta idea, también con, digamos, con lo que fueron las imágenes, con lo que fue toda la cartelería que también se montó en, digamos, en los negocios. Bueno, este año hemos largado otra campaña, ahora muy recientemente, que se llama Obsesionate con la belleza, así que, bueno, estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo la agencia y, bueno, y con esto de poder mostrarnos y, bueno, identificarnos, digamos. ¿Cómo siguen los planes de Bertoli de acá a fin de año y para los próximos años? Bueno, la verdad que somos bastante movedizos, siempre estamos buscando divertirnos, estamos con un proyecto ahora muy importante de cambio de centro de distribución, nosotros tenemos un centro de distribución, desde ahí abastecemos a todas nuestras universales. está en la Julia Roca, en el 900, es acá cerquita de Ruta 20. Y, bueno, y ahora estamos con un proyecto, nosotros tenemos mil metros cubiertos y estamos por pasar a un centro de distribución de cuatro mil metros cubiertos. ¿A dónde, Silvia? Nos mudamos a la otra cuadra. Ah, ahí en zona. Sí, ahí en zona, sí. Pero cuadriplican la capacidad. Sí, 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 sí. Cuadruplican. Sí. Así que, bueno, estamos muy entusiasmados con esto porque, bueno, la verdad que estamos un poquito apretados y, bueno, con nuestra idea es seguir creciendo, seguir, digamos, ampliándonos nuevos mercados, con franquicias, con sucursales, digamos, con tiendas. Entonces, bueno, como que apostamos a que, bueno, este centro de distribución nos pueda servir, digamos, para desde ahí poder tener un mejor abastecimiento, para poder hacer una mejor distribución, tener una mayor llegada, tener, digamos, más comodidad en el sentido de estar no tan apretados. ¿Eso cuándo va a ser? Y esto va a ser para el 22. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ah, ¿este mes? No, no tanto como este mes, pero yo calculo que para enero o a lo sumo de febrero deberíamos para el 2022. Sí, sí, sí. Este año tienen 22 locales, 22 tiendas, me decías, y la idea es llevarlos a cuántos? ¿A cuántas? Bueno, mirá, vamos de poquito nosotros porque nos gusta por ahí que, bueno, como ir creciendo a paso firme. Tenemos alguna idea de cuatro posiciones más, o sea, por lo menos cuatro lugares vistos ya como posibles lugares de tienda. Y, bueno, estamos con un proyecto también para el interior, para algún formato tipo express, para, bueno, para poder acercarnos a los clientes que tenemos en el interior y que muchas veces se les dificulta venir por los tiempos, por la distancia, bueno, y por la propuesta que nosotros tenemos. Estas cuatro tiendas van a ser en Córdoba? No, no, la idea es, algunas en Córdoba y algunas también siguen siendo en el interior. Bien, ¿y para este año sería? O sea, ya para el 22, no estoy terminando el año. Ahora estamos con una propuesta para cerrar el fin de año en la localidad de Río Segundo, pero después tenemos algunas vistas más, digamos, entre el interior y algunas posiciones también acá en la ciudad. Bien, la última que te hago, Silvia, ¿y marca propia tiene marca propia? Sí, 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 tenemos marca propia Tony Vitae, que es una marca que está todo relacionado con la capilar. Porque, digo, tenés un papá ingeniero que tiene, me imagino, ahí que habrá metido una cuchara. Sí, bueno, bueno, no tanto, pero más o menos. Él es el promotor de esta línea propia que se llama Tony Vitae, que es nuestra marca emblema. Y la verdad que sí, obvio que él es como su hijo, digamos, de esta marca, viste, él se dedica a todo lo que es, o sea, no fabricamos nosotros directo, pero sí, digamos, en todo lo que es el diseño, los productos y demás. ¿Qué tiene? ¿Cuántas líneas de productos? No, a ver, la línea tiene distintas tipologías, digamos, de máscaras, shampoo, aerosoles, bueno, ampollas, líneas de nutrición, de reparación. Y también estamos con un proyecto de una línea, digamos, para todo lo que es muñas, todo lo que es manos y uñas, que se llama SECI, que también hemos lanzado este año. Así que estamos muy contentos con los desarrollos y las propuestas que tenemos para... Y los desafíos, porque digo, para el año que viene tienen estas aperturas, el centro de distribución, fortalecer estas marcas de la de uñas, por lo menos, que es nuevita, ¿no? Sí, 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 sí. No, estamos muy contentos, la verdad que, bueno, le ponemos mucha pila entre todos, es un trabajo en conjunto. Y, bueno, vamos, digamos, tratando de innovar, de, bueno, de traer propuestas nuevas. Aparte, es una industria que se mueve mucho, digamos, entonces, viste, constantemente están saliendo nuevos productos, nuevas técnicas. Entonces, bueno, como que tratar de estar en la vanguardia. Muchas gracias. Ay, gracias. A vos.